Haz esto si quieres vivir el estoicismo al 100%. 4 cualidades de un estoico Esta antigua corriente filosófica ha ganado popularidad en tiempos modernos debido a su enfoque práctico y relevancia en la búsqueda de la sabiduría y la paz interior. En este video nos adentraremos en las 4 cualidades distintas que caracterizan a un estoico. La sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina. Exploraremos cómo estas cualidades pueden transformar nuestras vidas, permitiéndonos afrontar los desafíos diarios con mayor entereza y claridad. La sabiduría Dentro del contexto estoico, la sabiduría es entendida como la habilidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no, y actuar en consecuencia. Los estoicos promueven la idea de que debemos enfocarnos en lo que podemos influir como nuestras acciones y pensamientos, en lugar de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, como las opiniones de los demás o sucesos inesperados. Esta visión de la sabiduría busca llevarnos a vivir de manera más tranquila y en armonía con el universo, aceptando con calma aquello que no podemos cambiar y tomando decisiones conscientes sobre aquello que sí está en nuestras manos modificar. Es fundamental para el estoico, cultivar la autorreflexión y el autoconocimiento. Esto implica estar atento a nuestras reacciones, emociones y pensamientos, y cuestionarnos cómo podemos mejorar y crecer a partir de ellos. La idea es reconocer nuestras propias fallas y virtudes, para poder trabajar en ellas y desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Para desarrollar la sabiduría estoica en la vida cotidiana, es útil practicar el examen de conciencia a diario. Esto implica tomarse un tiempo para reflexionar sobre los eventos del día, identificar nuestras respuestas emocionales y evaluar si éstas estuvieron alineadas con los principios de la sabiduría estoica. Otra práctica recomendada es la meditación, que nos ayuda a desarrollar la claridad mental y la autodisciplina necesarias para vivir conforme a los principios estoicos. Invitamos a todos los espectadores a tomarse un momento para reflexionar sobre su propio autoconocimiento. ¿Cuánto tiempo dedican a la autorreflexión? ¿Qué prácticas podrían implementar en sus vidas diarias para desarrollar una mayor sabiduría estoica? El autoconocimiento es el primer paso para cultivar la sabiduría en nuestras vidas, y les animo a embarcarse en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La justicia Dentro del marco de la filosofía estoica, la justicia es vista como el respeto y la equidad hacia todos los seres humanos, reconociendo su valor intrínseco. Los estoicos sostienen que la justicia es una virtud fundamental que nos guía a tratar a los demás con imparcialidad, compasión y comprensión, independientemente de su posición social, raza, género o cualquier otra característica. La justicia es considerada como un principio universal que debe regir nuestras interacciones con los demás, promoviendo la armonía y la convivencia práctica. Es importante en el estoicismo la equidad en el trato hacia los demás. Esto implica reconocer la humanidad de cada individuo y tratarlos con dignidad y respeto, sin discriminación ni prejuicios. La justicia estoica nos insta a ser imparciales y a tomar decisiones basadas en el razonamiento y la compasión, en lugar de actuar motivados por prejuicios o intereses personales. Se busca la promoción de la igualdad y el bienestar de todos. En el ámbito personal, la práctica de la justicia puede manifestarse a través de acciones concretas, como escuchar activamente a los demás, respetar sus puntos de vista, ser compasivo y tolerante, y actuar con empatía en todas las interacciones. En el ámbito profesional, la justicia puede reflejarse en tratar a los colegas de manera equitativa, promover un ambiente laboral inclusivo, tomar decisiones justas y éticas, y contribuir al bien común de la organización. Además, en un contexto más amplio, la justicia estoica nos impulsa a participar en acciones que promuevan la igualdad y la equidad en la sociedad, como colaborar en causas sociales, apoyar iniciativas de justicia social, y trabajar activamente en la eliminación de la discriminación y la injusticia. Coraje Dentro de la filosofía estoica, el coraje ocupa un lugar central como una virtud fundamental que permite afrontar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Los estoicos consideran que el coraje es esencial para enfrentar los obstáculos y miedos que se presentan en el camino hacia la virtud y el bienestar emocional. El coraje estoico implica enfrentar los miedos y desafíos con determinación y firmeza, independientemente de las circunstancias externas. Se trata de mantener la calma y la compostura incluso en situaciones adversas, enfrentando los obstáculos con entereza y decisión. Para los estoicos, el coraje no radica únicamente con actos heroicos o extremos, sino en la capacidad de mantener la serenidad y la fuerza interior en medio de la adversidad cotidiana. En la vida diaria, el coraje estoico puede manifestarse en situaciones como hablar en público, enfrentar un conflicto interpersonal con serenidad, tomar decisiones difíciles con convicción o enfrentar el rechazo o la crítica de manera constructiva. También incluye la capacidad de salir de la zona de confort, asumir riesgos calculados y enfrentar situaciones estresantes con entereza y determinación. También los invitamos a identificar un miedo que hayan estado evitando y a enfrentarlo con coraje. Puede ser un temor relacionado con el trabajo, las relaciones interpersonales, la salud o cualquier otro aspecto de la vida. El desafío es abordar este miedo con valentía, reconociendo que el coraje no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y superarlo a pesar de su presencia. En última instancia, el coraje estoico nos invita a asumir el control de nuestra propia vida, afrontando los desafíos con determinación, manteniendo la calma en medio de la adversidad y perseverando en la búsqueda del bienestar y la virtud. Al practicar el coraje, cultivamos la fortaleza mental y emocional necesaria para enfrentar los altibajos de la vida con serenidad y resolución. Disciplina Dentro del marco estoico, la disciplina es una virtud que juega un papel crucial en la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Para los estoicos, la disciplina se refiere a la capacidad de mantener el control sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones a pesar de las circunstancias externas. Implica la práctica constante de la autorregulación, la moderación y el autocontrol en búsqueda de una vida más plena y satisfactoria. La disciplina estoica conduce a una vida más plena y satisfactoria al permitirnos enfocarnos en lo que realmente importa, en lugar de ser arrastrados por emociones pasajeras o impulsos irracionales. Nos ayuda a tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de ceder ante los deseos momentáneos o las presiones externas. Al cultivar la disciplina, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino y nos acercamos a la realización de nuestro potencial humano. Para cultivar la disciplina en la vida diaria, es importante establecer metas claras y realistas, crear rutinas y hábitos que fomenten el autocontrol y practicar la autoobservación consciente para identificar y corregir patrones de comportamiento no constructivos. También es fundamental aprender a postergar la gratificación, afrontar los desafíos con determinación y paciencia, y desarrollar la capacidad de resistir las tentaciones y distracciones que puedan desviarnos de nuestro camino. Aprovechamos para animar a los espectadores a comprometerse a implementar una nueva práctica disciplinada en su vida diaria. Puede ser desde establecer una rutina de ejercicios, meditar regularmente, llevar un registro de gastos para controlar las finanzas, hasta establecer límites en el uso de dispositivos electrónicos. Estas prácticas disciplinadas nos ayudarán a fortalecer nuestra fuerza de voluntad, a mejorar nuestra capacidad para afrontar desafíos y a acercarnos a una vida más plena y significativa. Las enseñanzas estoicas nos invitan a cultivar cuatro cualidades fundamentales como sabiduría, justicia, coraje y disciplina. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos desarrollar una mentalidad estoica que nos ayude a enfrentar los desafíos con serenidad y fortaleza interior. Por lo tanto, te recomendamos aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria, para cultivar una mentalidad estoica que te permita afrontar los altibajos de la vida con ecuanimidad y sabiduría. La verdadera felicidad está en aceptar el presente tal como es, sin dejar que nos afecten las circunstancias externas.